El mensajero del león, junto a Manny Montes Ya no te quedan lágrimas para seguir llorando Las sonrisas falsas se te están acabando Este caminar, la suela del zapato desgasta Quieres gritar a los cuatro vientos, por favor ya basta Salir corriendo e irte lejos sin hacer maletas Un lugar que nadie esté, tal vez otro planeta Pero algo dentro de ti no te deja Te dice que tú tienes la llave para abrir todas las rejas En tu mano ya tienes la victoria Abre la boca, alaba y verás la gloria Y aunque no tenga fuerza, adora al rey Junto conmigo canta este coro que dice Cuando de lágrimas se han llenado tus ojos Cuando has perdido la fe en medio de tanto enojo Cuando todo lo que ves se ve tan mal Más lo que no se ve es lo eterno y real Todos nos dieron por muertos Dijeron eso, se quedaron estancados en el desierto Pero el rey nos tiene cubierto Pues para nosotros siempre va a haber cielos abiertos No dejes que la duda y el miedo te paralice No te detengas en tu camino al ser un deslice Levántate, abre tus alas y vuela alto Que de amor y misericordia no estaremos falsos Promesas son reales, él las cumplirá Tal vez ahora no lo sienta Pero a tu lado estás y estás triste llora Pero no dejes de alabar Y si te duele grita Pero no dejes de adorar Cuando de lágrimas se han llenado tus ojos Cuando has perdido la fe en medio de tanto enojo Cuando todo lo que ves se ve tan mal Más lo que no se ve es lo eterno y real Cuando de lágrimas se han llenado tus ojos Cuando has perdido la fe en medio de tanto enojo Cuando todo lo que ves se ve tan mal Más lo que no se ve es lo eterno y real Quizás Quizás El mensajero de laión Quizás Cargando el mensaje Listen La vida Real Va más allá De los días Que le pueda sumar Hijo Hijo Que el libro no florezca Ni en las vidas Y en frutos Con todo yo me gozaré Y voy a alegrar a reina El dios de mi salvación Sé que a veces no es fácil Abrir la boca De adorar Por dar tu mayor esfuerzo Praise The Lord Matamba Monimontes El soprano Del Palo